Monti suba un punto el IBAI y baja los impuestos a las rentas más bajas. El gobierno italiano aprobó los presupuestos del Estado para 2013 con un ajuste de 11.600.000 euros repartido en los próximos tres años. Una niña pakistaní sufre el ataque de los rebeldes talibanes por haberlos desafiado. Su lucha está a punto de costarle la vida. Desde que tenía 11 años, Malala ha sido una luchadora que ha denunciado sin miedo la represión que ejercen los integrantes radicales en Pakistán. Una plaga de caracol manzana pone en peligro la cosecha de arroz del Delta del Ebro. Este molusco se come los tallos de los arrozales en fase de crecimiento y se reproduce a gran velocidad, hasta 500 huevos en cada puesta. El salto desde la estratosfera se aplaza por las rachas de viento. El salto estratosférico con el que Félix Baukarner pretendía convertirse en el primer humano en romper la barrera del sonido en una caída libre ha sido cancelado debido al fuerte viento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!